¿Qué es la humanidad? Me produce, muy de tarde en tarde, hombres superiores que ven más allá, mucho más allá, infinitamente más allá. Son hombres que nunca pasan, por lo que siempre hay que volver a ellos. Y hoy quiero volver de nuevo a ti, como tantas veces, saboreando el encuentro del modo que tú sabiamente propusiste. Si tú profundizas en ti y yo en mí, allí nos encontraremos. Y hoy, en el aniversario de tu venida a este mundo, quiero abrazarte porque siempre has estado a mi lado y has sido, por lo tanto, mi amigo. Me has acompañado y has sido, pues, compañero. Me has enseñado como insuperable maestro. Me has orientado con fuerza, sabiduría y bondad, regalándome generosamente tu afecto, el inestimable privilegio del afecto del mejor de los guías. En este día, en el que la memoria rescata lo hecho y lo por hacer, siento tu aliento para seguir haciendo y seguir caminando. Compañero, compañero, amigo, maestro, guía, para ti mi abrazo del alma, mi abrazo profundo de paz, de fuerza y de alegría. ¡Gracias!